... Continúa la vendimia en Andalucía... ...estamos en Villanueva del Ariscal... ...en el aljarafe sevillano... ...la variedad autóctona que se recoge... ...es la Garrido Fino... ...una uva con vigor y rendimiento... ...de piel recia y pulpa muy jugosa... ...el vino que salga de viñas como caña morada... ...servirá para rociar las botas... ...de los caldos generosos de Bodegas Góngora... ...es la que utilizamos principalmente... ...para rociar todo el sistema de criaderas y soleras... ...donde sacamos nuestros vinos generosos... ...vinos finos, amontillados, olorosos, dulces y demás". Góngora es la bodega más veterana de Andalucía... ...y una de las más antiguas del mundo en funcionamiento. "...era una continuidad en ese proceso de elaboración de vinos... ...que hasta hoy en día hemos querido conservar... ...hasta el punto que incluso la propia vendimia... ...en esta casa se ha seguido haciendo... ...como históricamente se venía haciendo en todo este tipo de veas... ...con la prensa de vigas de un sello quintal... ...como la que vemos aquí... ...que es una prensa única en el mundo... ...porque tiene la ubicación original... ...y sigue en perfecto estado de funcionamiento". Bodegas Góngora remonta a sus orígenes documentados... ...a 1641... ...y al menos desde el siglo XVII... ...se prensa la uva... ...con esta viga de usillo y quintal... ...un gigante... ...de 17 metros... ...y 15 toneladas de peso... ...construido con madera de pino de Flandes. La llaman... ...el dragón dormido... ...que despierta todos los otoños... ...para revivir la tradición. Es nuestro verdadero elemento diferenciador... ...que no tiene ninguna otra bodega... ...ninguna otra bodega en el mundo... ...tiene esta viga... ...funcionando hoy en día... ...y nosotros pretendemos... ...que todos los años... ...al menos una vez al año... ...funcione... ...pongamos... ...hagamos un prensado simbólico... ...para recordar la tradición bodeguera... ...de esta casa... ...desde más de 300 años. A nivel familiar... ...de las diferentes generaciones... ...que han ido pasando... ...yo creo que el cariño... ...y la simbología que tiene esta... ...esta pieza... ...tiene mucho más... ...no sólo es la pieza física... ...yo creo que hay mucha más historia... ...ahí dentro... ...de cómo se ha mantenido... ...del esfuerzo que se ha hecho... ...por no tocar esto... ...durante tanto tiempo. La bodega nace... ...posterior al descubrimiento de América... ...cuando Sevilla es capital... ...de las Indias Occidentales... ...y al final... ...pues todos los barcos... ...que van hacia América... ...por la obligación... ...del tercio de frutos de la tierra... ...pues convienen en llevar vino... ...como uno de los... ...de los componentes... ...de ese tercio de frutos... ...porque era zumo de la uva... ...la uva... ...fruto de la tierra... ...y sirve para dar de beber... ...también a los marineros... ...cuando el agua escaseaba... ...con lo cual... ...esta zona del aljarafe... ...que ya tenía viñido... ...desde la época romana... ...pues se convierte... ...en una zona fundamental... ...para... ...por su cercanía a Sevilla... ...para ese suministro de vino... ...a los barcos". Bodegas Góngora... ...se encuentra ahora... ...en pleno proceso de reconversión... ...su línea de vinos blancos jóvenes... ...vermú... ...y vinos aromáticos... ...tiene muy buena salida comercial... ...junto a la bodega centenaria... ...han construido para ellos... ...una planta nueva... ...para fermentación y embotellado... ...pero... ...sin amparo de ninguna denominación... ...tiene problemas para nombrar... ...y etiquetar... ...sus vinos generosos. Yo soy un gran defensor... ...de los vinos generosos... ...porque creo... ...sinceramente... ...que creo que son los... ...verdaderos vinos identificativos... ...de nuestro país... ...son los únicos vinos... ...que solamente se pueden elaborar... ...aquí en Andalucía... ...porque necesitamos... ...esas bodegas centenarias... ...esas botas de roble... ...americanos centenarios... ...y ese clima... ...esas tierras albarizas... ...aquí del sur de Andalucía... ...y hace que sean unos vinos... ...únicos en el mundo". Sin embargo... ...la venta de vinos generosos... ...decae en todas las comarcas productoras... ...a pesar de sus excelentes cualidades... ...y buena calidad precio. Dentro de su proceso de cambio... ...Cóngora ha hecho una apuesta comercial... ...por el enoturismo... ...dando entrada a un grupo inversor... ...y rehabilitando parte de las antiguas bodegas. Al final... ...nuestro objetivo... ...es en este proyecto... ...es ponerle en valor... ...pero lógicamente... ...accediendo para ello... ...a nuevos canales de comercialización... ...como puede ser el enoturismo. Están preparando un área para catas... ...eventos y celebraciones... ...en la Casa de la Hacienda... ...se proyecta un pequeño hotel boutique... ...y con todo su patrimonio vitivinícola... ...montarán un museo de la historia del vino. Lógicamente... ...nosotros... ...como cualquier bodega... ...no podemos ser inmovilistas... ...no nos podemos quedar solamente atados a esos vinos... ...los queremos conservar... ...pero tenemos que adaptarnos al mercado... ...¿y cómo adaptarnos al mercado?... ...con innovación. ...hemos concentrado en diferentes puntos... ...pues... ...escenografía... ...y puntos museográficos... ...que van a ir apareciendo... ...que... ...es decir... ...hay mucho contenido... ...mucha museografía... ...pero hemos intentado integrarla bien... ...dentro de... ...de la bodega... ...y va a ser un poco... ...un recorrido... ...donde va apareciendo... ...y lleno de sorpresas... ...¿no?... ...pero... ...no hemos querido perder nunca... ...el conventir esta bodega en un museo... ...esta bodega sigue siendo una bodega... ...y lo que vamos haciendo... ...es para que el visitante pueda entender... ...la profundidad de... ...de la historia que tiene... ...pues ir sacándola... ...esto le va a dar vida al pueblo... ...a Villanueva... ...le va a dar vida... ...que una vez que esté terminado... ...vamos que yo creo... ...que la gente de Villanueva... ...van a estar contenta... ...que cuando esté esto terminado... ...y lo visiten... ...y demás... ...buy, ahora queda orgulloso. ...un hotel boutique... ...una especie de casa con encanto... ...de catorce habitaciones... ...que va a tener... ...pues las mejores terminaciones... ...y realmente pretendemos... ...que el cliente viva aquí... ...una experiencia... ...enoturística única... ...que es alojarse... ...en una de las bodegas... ...más antiguas de España... ...y que su propia habitación... ...está encima... ...de un lagar del siglo XVI... ...donde ver una prensa... ...de Vigueuxillo Quintal... ...si estás en Vendimia... ...verla funcionando... ...aquí se va a venir algo diferente... ...a través del vino... ...a través de Villanueva... ...del vino de Villanueva... ...la historia de Villanueva... ...pero aquí hablamos de... ...la Sevilla Americana... ...hablamos de... ...de... ...la industrialización... ...hablamos de... ...hablamos del tiempo... ...al final ¿no?... ...que es lo que consideramos... ...que hay metido dentro de esas botas ¿no?... ...lo bueno que se quede... ...la esencia de... ...de los vinos... ...entrito en la bodega... ...ese olor a vino... ...tan bueno que había... ...que había... ...y que hay... ...gracias al buen estado de la viga... ...y a su valor etnográfico... ...el conjunto bodeguero... ...fue declarado en 2004... ...bien de interés cultural... ...por la Consejería de Cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...el proyecto arquitectónico... ...está comprometido... ...con el respeto al edificio... ...y a no alterar... ...nada del conjunto... ...quieren inaugurar la restauración... ...a mediados del año próximo... ...los huéspedes y visitantes... ...podrán apreciar... ...una bodega... ...en la que se respira... ...el paso del tiempo... ...sus distintas etapas... ...su transformación... ...su evolución...